La Comitiva de Su Excelencia Rinde honores al Generalísimo La multitud se concentra en la plaza mientras el jefe del Estado pasa a la casa consistorial Expresivos letreros, izados sobre las cabezas de la muchedumbre Son exponente del fervoroso homenaje en este histórico escenario Donde las palabras de Franco tienen la más conmovedora repercusión Nuestra soberanía y nuestro derecho, dice el jefe del Estado desde el balcón principal del Ayuntamiento Estarán respaldados por una potente escuadra Para que las mercancías españolas sean transportadas bajo nuestra bandera Y el beneficio de los fletes pueda quedar dentro de nuestro país A continuación impone al alcalde de la ciudad la banda y las insignias de la gran cruz del mérito civil Que recientemente le fueron concedidas por el gobierno Cádiz muestra su gratitud hacia Franco Por haberle concedido los beneficios de la adopción Y haber colmado sus aspiraciones en la segunda tarea reconstructora Gracias por ver el video